Muy muy buenas nakamas, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí Odistik con un nuevo vídeo. En esta ocasión le toca a Ivankov, un líder que está ya olvidado, que ya no se juega. Se ve alguno en algún torneo en Asia, de algún iluminado que lo juega en tienda, pero además con una versión totalmente diferente. Yo aquí he hecho una versión pensando mucho en el Starter Deck número 12, porque mucha gente compró el Starter Deck número 12 y muchas de las cartas no sabe cómo aprovecharlas. Y creo que este deck puede ser muy muy económico si te has comprado ese Starter Deck. Sinceramente te puede salir este deck por 20 euros, más o menos, para los que estamos aquí en Europa. Un deck muy muy económico si ya tienes Starter Deck número 12. Y vamos a ver, porque tienes a un líder que por 5.000, 5 vidas, te dice que al final del turno si tienes 0 cartas en tu mano, robas 2 cartas. Una habilidad que sinceramente la vamos a usar pocas veces. Entonces, las versiones que había visto de este deck eran de irte descartando cartas para hacer efectos, trasearlas del top, trasearlas de la mano. Y tampoco eran efectos muy potentes porque era devuelve un coste 3, roba una carta y descarta una carta, como el evento. No me parecía que tuviese mucho sentido. En cambio, he hecho una versión en la que son todo costes 2 para poder usar bien la habilidad de este emporio Ivankov y además muchos manipuladores de biblioteca, muchos manipuladores del top del deck para que así sepamos lo que robamos cada turno. Y eso hace que controlemos muy bien la partida, sabemos todos los turnos lo que vamos a jugar y llegará el momento que nos quedemos sin cartas en la mano y será el momento de que vamos a robar muchas cartas tanto con Empurio Ivankov como Inazuma. Así que vamos a ver, tenemos a Inazuma, coste 6-7000 de poder, con Termil. Al final del turno, si tú tienes 2 o menos cartas en tu mano, robas 2 cartas. Ojo a esta carta. Cuando la azul, que creo que no P08, la azul va a ganar un poquito, esté más fuerte. Esta carta hay que tenerla muy en cuenta, me parece un cartonazo. Y nada, además nos comba con este de aquí, que este Ivankov básicamente te dice que on play robas cartas hasta tener 3 cartas en la mano. Y además puedes bajar gratis un Impel Down de coste 6 o menos de tu mano, por lo que esto es un Impel Down de coste 6 o menos. Muchas versiones llevaban el Luffy, pero al Luffy no le veo sentido, porque te tienes que descartar 2 cartas para que gane doble ataque. Sí, devuelves un coste 4, pero... Se queda corto. No creo que sea tan bueno. Prefiero llevar 4 Inazumas de calle. Es más, al tener este que también es Impel Down, aunque no se aprovecha el máximo porque es coste 3, también lo podemos bajar con el otro Emporio Ivankov, así que bien. Luego tenemos las 4 copias de Prince Bellet, otra carta de EB01. Otra carta que es una común, que va a ser económica, es un Comter 2000, es un coste 2. Y que te dice que don por uno, cuando atacas, si tú tienes una o menos cartas en tu mano, puedes devolver un coste 3 o menos a la mano de su propietario. Bien, buen efecto, sutil, nos puede ayudar mucho y además es un Comter 2000. Luego tenemos las 4 vidas, también coste 2. Don por uno, cuando ataca, tú puedes trazar una carta a tu mano y devolves un coste 3 a la mano de su propietario. Otra carta que hace la misma habilidad que este, lo único, que aquí tienes que descartar una carta, y es un 3.000. Es un Comter 2000 también, que eso nos va muy bien. Tenemos los 4 Doffis, por 3, 4.000. Blocker, que on play, miramos las 5 primeras cartas, devolvemos en el orden que queramos. El Ivankov, que ya lo hemos visto. Calla, on play, robas 2, descartar 2. Nos va muy bien, además tiene Comter 2000. Luego también dos copias de Toki Kake, por 2 un 3.000, Counter 1000. Si tienes 4 o menos cartas en tu mano, este carácter no puede ser muerto en batalla si tiene equipado un Don, así que bien contra negro también. Los 4 Usopp, que básicamente es por 2 un 3.000, que nos manipula también las 5 primeras cartas de biblioteca. Y luego el motor del deck, que es este Ivankov, que te dice que on play puedes revelar la primera carta del top del deck. Y si es un coste 2, lo bajas en juego, directo. Así que perfecto. Y además cuando ataca una vez por turno, si tu mano tiene 6 o menos cartas, robas una carta. Por lo que esto es un motor de robo increíble y además que nos baja un coste gratis por el coste 3. Así que bien. Luego este Sanji, al igual que el Ivankov, también debe estar 3, número 12. Don por 1, cuando ataca, si tú tienes 5 o menos cartas en tu mano, gana más 2.000. Por lo que es un 5.000 siempre. Bueno, va a ser un 6.000 porque vas a equipar un don. Así que lo bajarás por 2. Y además, por un don que de equipes siempre, como son todo costes bajos, siempre vas a tener un don para equipar. Va a ser un 6.000. Así que muy buena carta también. Luego las 4 copias de dual, también buenísima. Es un blocker que nos ayuda a aguantar un poquito. Y además también nos manipula las 3 primeras cartas de la biblioteca. Además, al tener el combo con Emporio y Ivankov y con este evento que os quiero enseñar ahora nos puede ir muy bien. Nos puede salvar de partidas porque por coste 1, counter de 2.000 y además revelas la primera carta del top y si es coste 2, la entras en juego. Claro. 4 costes 2. 8 costes 2. 10 costes 2. 14 costes 2. 18 costes 2. 22 costes 2. Tenemos 22 costes 2. Y tenemos esta carta que nos manipula. Estas 4 cartas que nos manipulan. El Don Quixote de Dozalmingo. Los 4 Usops que nos manipulan la biblioteca. Los 4 Duval que nos manipulan la biblioteca. Básicamente vamos a saber lo que robamos siempre. Así que vamos a tener en el top el coste 2 para poder bajar con Ivankov y para poderlo bajar con Paragshot. Así que espectacular. Me parece una sinergia muy muy buena. Y luego para defendernos de amenazas ya más potentes para que podamos llenar la mesa rápido y quitarnos los sabos bloques o bloques potentes o alguna carta que nos moleste que nos pueda dañar. Tenemos algún Red Rock. 3 copias. Que además tiene el Trigger que devuelve un coste 4 al Bottom. Y después tenemos también el Gravity Blade que son 2 costes 6 o menos. Y también tiene el Trigger que es un coste 5 o menos al Bottom. Y nada, este es el deck. Vamos a ver si hay algún oponente que se atreve a jugar contra Ivankov. Vamos a probar. A ver qué tal. Contra Yamato. Perfecto. Pues a ver, Yamato tiene un problema que se la dejó empezar primero. Me va a atacar con... Con doble ataque y me va a hacer papilla. Debería poder atacarle yo primero a ella. Voy a empezar primero. Voy a hacer Mudigan. ¿O no? Es que si me encuentro un Doffy lo que pasa es que necesito necesito bloques contra ella. Mudigan. Madre mía. Madre mía. Vamos, turno. Tendríamos que manipular... Bueno, tenemos a Duval, eh. Duval es muy bueno contra ella. Vale, Kuzuki Hiori ya se está preparando. Sí, sí, recolócate lo que quieras. Voy a atacar primero. Además me voy a dejar uno de estos. El Parashot de este nos puede ir muy bien contra ella. Vale, salta el Trigger. Supongo que va a bajar algo. Baja un Sanji Blocker. Muy bueno. Muy, muy bueno. Bajamos a Duval. Mmm... Bastante malo, pero... Aún así... Lo vamos a dejar así. Présimo turno a esto. Siguiente a este. Vale. En turn. No lo tenemos mal del todo tampoco. Al final sí, saltan los Triggers pero también donde se come las vidas y Yamato tiene que vigilar mucho. Porque ataca muy bien pero no defiende igual de bien. De 9.000 con doble ataque. Y sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que aquí el Tito va a bajar esto de aquí y además va a hacer counter y counter y mano vacía. No sé qué vamos a jugar en el siguiente turno pero bueno. Yo sí lo sé. Porque si contra Yamato hay que hacer algo es esto. Es la única manera de ir contra ella. A atacar. ¡Oh, el Duval! Ibai tiene Daonami allí. ¿En serio? ¿Estás diciendo en serio? Esto es desaprovechado, ¿no? Siguiente turno. El problema es que como de Punga Banis aquí me voy a comer un ataque que va a dar risa. Además atacar de 6.000, va. Que gaste cartas o que se coma vidas. Usa Blocker y se... ¿Se muere el Blocker? Perfecto. Esto nos va bien, en verdad. Si no hace Unami aquí ahora que no le pone el Ban... ¿Para qué hablo, tío? ¿Qué salía? Bueno, tampoco era muy bien. Bueno, aquí nosotros sí que ahora tenemos un Play que es hacer esto. Aquí. 5. Bien. Trigger. 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 Joder. Se está saliendo con los triggers. El oponente. Vale, pues te bajo esto y me robo dos cartitas. Fresquitas. Debería ir a por mí el oponente. Creo. Yo si fuera él iría a por mí. Bueno, tiene Blockers. Se mete a Kozuki Hiyori. ¿Se mete a Kozuki Hiyori? ¿Por qué? No era mejor ponerse. Ah, porque tiene que ser guano. Vale, si no, no. Me lo como. Por huevos. Por huevos que me lo como. Y ataca con no Nami. Luego que de esta sí que la defendemos, ¿no? Y yo creo que con esta mismo. Por eso, ataca. Pues ahora cuidado, oponente. Porque como me salga... Uy, si me sale la de siete manás. Ahí si me sale la de siete manás. Bueno. Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Atacar de siete? Eso sí que lo vamos a hacer. ¿Lo defiende? Pues... Siento mucho. Tiene seis, ¿no? Siete, ocho. Ocho. Nueve. Metemos nueve aquí. A ver, puedo tener un jodillón, ¿eh? Puede tener un jodillón, espero. Muere. Entonces tenemos esto de aquí. Stealth Pacing on top. Uf, este dual. Se queda aquí. Sí o sí. Return cast to deck. Como ahora no vamos a robar cartas. Se queda ahí el dual. Y vamos a meter... Un ataque aquí de cuatro mil. No. Vamos a atacar de tres mil aquí. Si lo quiere defender, que lo defienda. Bien. Pues en este caso... Yo creo que bajamos a Sanji. En turn. Tenemos un blocker y tenemos al counter. Por mucho que baje jodillón, nos podemos salvar. Y yo creo que al siguiente turno ganamos la partida. Me gusta cómo está funcionando esta versión de Ivankov. La verdad. Me está gustando bastante. Vale. Vale. Pues llamático. Vale. Si me ataca así, ningún problema. Broker. Pam. Bajamos esto. Y... ¿Qué queremos robar ahora? Esta, ¿no? Estar placing un block. A ver. Tengo esto de... Pero en teoría deberíamos ganar ya. Yo creo que tenemos que ganar la partida. Vamos a hacer un ataque humilde de siete. Otro ataque humilde de siete. Bueno. Un ataque humilde de ocho. A ver qué trigger le salta ahora. Joder. Pues el trigger, bueno. A ver, espera. Cinco. Seis, siete. Ataque aquí. De siete. Y ahora sí. Atacamos. De ocho. Y ganamos la partida. Bien. Me ha gustado mucho esta partida. El deck ha funcionado como tenía que funcionar. Yo creo que está bien equilibrado. Se podría cambiar alguna cartita. Pero ahora sí que ha ido mucho mejor. Así que bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado el contenido, dadle like. Suscribiros. Activad la campanita. Jugad muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que el saque de Vings os acompañe. Chao, chao. Chao.